El doctor Mariano Adavio creo que debe ser el tipo más buscado por estas horas, ¿no? Digo, cuando uno dice, bueno, te buscan, ¿no? A ver, te buscan para bien o te buscan para mal, ¿no? Ese es el tema, tratar de encuadrarlo con todo esto que ha pasado durante todos estos días. Mariano, buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Te sentís un poco así medio buscado esta mañana, no? Me busqué la CIA. La CIA y la KGB. No, no existe más la CIA, la AFI es ahora, me parece, ¿o no? No, no, la CIA de Estados Unidos. Ah, la CIA de Estados Unidos, la CIA, no hay. Y la AFI, la AFI de Argentina, me buscó todo. Bueno, ¿cómo andás? Yo, en este momento con un cuadro bronquítico, como te podrás dar cuenta, pero bueno. En casa de Herrero, cuchillo de palo, un médico con bronquitis y medio, ¿eh? En casa de Herrero, cuchillo de palo, tal cual, acá estoy. Bueno, antes de empezar con el tema por el cual te hemos convocado, lo primero que quiero preguntarte es, ¿renunciaste? No, 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 de ninguna manera. Ni renuncié, ni nadie me pidió la renuncia. En este caso, por supuesto, la señora intendente. No, nada que ver, todavía. Porque yo, durante estos últimos días, sé que el doctor Claudio Maroli ha estado haciendo algunas declaraciones públicas en algunos medios donde ha manifestado que él iba, había pedido o iba a pedir tu renuncia. Después, bueno, algunos medios que por ahí tergiversan un poco la realidad, ya prácticamente te daban como un desocupado más, Mariano. Sí, me enteré, me enteré. Tal cual. Pero no, ¿estás seguido a cargo del hospital? No, estoy a cargo, sigo al frente del hospital, en la dirección médica, como siempre. Trabajando como siempre, Daniel López. ¿Ya te habían buscado este reemplazo? Porque me habían dicho que Meco iba a ir en tu lugar interinamente. Sí, sí. Sí, me llegó la información, sí, me llegó la nota, sí. Tal cual. Pero no, no, no es así, no es así. Sigo al frente del hospital, como te lo menciono. Mariano, ¿y cómo está tu relación con el doctor Maroli? Mira, yo con el doctor Maroli tengo varias relaciones, porque en realidad nunca tengo ningún tipo de problema. O sea, en lo personal, normal, tenía una relación normal. No tengo ningún inconveniente yo. Por ahí que a Pedro lo tiene conmigo, pero yo con él no tengo ningún inconveniente. Desde que él estuvo en el interinato a cargo del Departamento Ejecutivo, ¿estuviste en contacto con él? ¿Te hizo algún cuestionamiento? ¿Te preguntó algo relacionado al hospital? Yo tengo conocimiento de que él estuvo recorriendo el hospital un día, que estuvo charlando con los empleados. Sí, 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 sí. Efectivamente, un día estuvo acá. Después yo tuve una charla fuera del hospital con él. Un solo encuentro tuvimos, del cual coincidimos en una de las tantas cosas que hay que resolver en el hospital, que de hecho estamos, como siempre, trabajando denodadamente para ir resolviendo todos los problemas, que por supuesto hemos resuelto mucho, pero hay muchos también para resolver. Esto no se arregla de un día para el otro. Y en el tema puntual que tocamos, en ese momento coincidimos, obviamente, que hay que buscar otras alternativas, otras soluciones. Y bueno, en ese contexto yo estoy absolutamente en carreras permanentes con respecto a eso y escuchando todos los buenos sugerencias que puede haber. Y en ese aspecto soy una persona que coincidimos, soy una persona abierta. Yo no soy dueño de nada ni atorillado a nada. Todos los días estamos aprendiendo algo, todos los días. Como conducción humana te lo digo esto. ¿Y qué crees que es lo que lo lleva a él a tal vez tener alguna diferencia hasta de decir públicamente que había pedido o iba a pedir tu renuncia? Mira, te digo sinceramente, a mí lo desconozco totalmente. ¿Cuáles son sus motivaciones? Las desconozco totalmente. No te puedo mencionar nada con respecto a eso porque, insisto, desconozco sus motivaciones. A ver, no quiero faltar a la verdad, pero digamos, cuando se arma el equipo de gobierno, o cuando Fernanda Gana ya por el 2015 y que a vos te proponen la dirección del hospital, ¿no había sido un poco él el que había propuesto tu nombre? Sí, exactamente. El primer llamado que se tuve en aquel momento fue justamente de Claudio. Me acuerdo que nos reunimos y me lo propuso. Y bueno, yo a partir de ahí empecé a evaluar la situación. Después, bueno, tuve las reuniones respectivas con la señora, la doctora Tony Gedeck y el señor Martillero, y bueno, y a partir de ahí ya se concretó la propuesta. Pero sí, efectivamente, el primer llamado que tuve fue de Claudio, fue el doctor Paroli. Ahora digo, es medio como hasta contradictorio que la misma persona que te propone después pida que te vayas. Y qué sé yo, ahí no sé qué decirte, Danilo. La verdad que no sé qué decirte. Porque uno puede cambiar de médico porque, qué sé yo, tenés otra patología, tenés que hacer un tratamiento y demás, pero no es lo mismo cambiar un director del hospital a quien vos supuestamente confiaste y le diste todo tu apoyo para que iniciara una tarea. Que no es fácil, ¿eh? Porque, digo, uno puede hacerte un montón de cuestionamientos relacionados con el funcionamiento en el hospital, digo, no es para nada fácil asumir la responsabilidad de un sistema de salud y más como el que hoy tenemos. Sí, sí, tal cual, es así. Difícil, difícil. Eso, en lo personal, yo lo tomo como un buen desafío, porque para mi cierre de carrera profesional es un honor, un honor, hoy por hoy ser el director del hospital nuestro, pero convengamos que es un desafío muy grande. Yo tengo un proyecto y una propuesta muy fuerte con respecto al tema, del cual el señor Intendente apoyó en todo momento y lo sigue haciendo, y seguir trabajando denodadamente para lograr el objetivo. Hemos logrado muchas cosas, obviamente que sí, no solamente en los edificios, sino también en la realización dentro del hospital, mejorado muchos servicios, pero obviamente falta mucho por hacer, obviamente que falta mucho por hacer. Es así, esto es lo de todos los días. En un contexto socioeconómico actual, donde en realidad son tiempos difíciles, donde los recursos empiezan a sentir un poco la falta, no me estén faltando recursos acá, no me quiero mal expresar, simplemente que hay que ser consciente que obviamente las finanzas del país, afectando los tres niveles, nacional, provincial y municipal, están obviamente en situación de dificultades, y todos los tenemos que ajustar a esa situación. No queda otra. Y por ende nosotros también tenemos que hacer lo mismo acá, cuidar los recursos a rajatabla. Mariano, ¿charlaste con Fernanda en estos últimos días? Sí, 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 por supuesto, tuve una charla con ella, del cual continúa su apoyo hacia mi figura, por lo tanto, acá estoy trabajando. Es decir, ratifica tu continuidad en el cargo. Sí, sí, por supuesto. En esa charla, ¿en algún momento vos, en lo personal, y en virtud de todo lo que se había dicho de vos durante estos últimos días, planteaste la posibilidad de irte, o lo pensaste vos en algún momento en lo personal, y se lo dijiste a la intendenta? No, 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 porque... Mirá, yo dificultad para la continuación de mi trabajo no tengo ninguna. Yo realizo mi tarea cotidianamente, del cual todos los días una situación diferente, nueva, que hay que ir solucionando. Yo no me encontré en ningún momento en situación de, digamos, que no podía manejar o controlar la situación. Por lo tanto, nunca me lo planteé. Nunca me lo planteé. ¿Crees que tal vez estas declaraciones de Maroli pueden venir relacionadas con el funcionamiento, tal vez más, de la atención médica, de una cuestión presupuestaria del hospital, de lo que se está invirtiendo en salud, y tal vez la gente muchas veces se queja por sobre la atención o algo por el estilo, que puede estar en la indisidencia y haya tomado esa decisión de públicamente decir que quería que vos dejaras el cargo? Yo creo que es todo lo que vos acabas de mencionar. No es un solo factor, sino varios, los que mencionaste vos. Yo creo que ahí está un poco todo su planteo. Pero bueno. Y en tu trabajo como director del hospital, señalando esto de que permanecés allí en el cargo, pero digo, con este cuestionamiento hoy, ¿cómo crees que vas a poder desempeñarte a futuro? ¿O cómo crees que vas a seguir trabajando después de que uno lo comienza a sentir como una especie de presión? Mirá, Danilo, voy a mencionar algo que ya mencioné. Yo no preciso que me vengan a dar alabanzas ni escriban un diario para mí. Yo necesito que me vengan a decir qué es lo que está mal para poder prestarle la mayor atención y dar las soluciones. Entonces, esto es la cotidianeidad, lo de todos los días. Este es mi trabajo. No preciso que me vengan a hacer loas acá. Hay que marcarlo con donde está el problema, porque yo no soy ningún infalible y de repente por ahí puedo tomar una decisión que no puede estar acertada y mi cabeza está totalmente abierta para recibir, digamos, la tensión del supuesto manejo que no sea el correcto y mi flexibilidad hace que pueda definitivamente sentarme a evaluar el problema y a resplandearlo. Esto es así. Si no, estaría en una postura muy cerrada y que no lo corresponde de alguna manera. Mariano, si vos tenés que evaluar lo que respecta a la atención médica, ¿vos creés que los médicos hoy están cumpliendo realmente con el trabajo que amerita el hospital? Yo te diría que sí, Danilo. Y lo digo con conocimiento de caos y tranquilidad. Los médicos del hospital realizan su tarea cotidianamente. Se habla mucho, se dice mucho, pero los profesionales están y realizan su tarea. Nosotros tenemos un sistema de manejo en nuestro hospital y yo ya, digamos, planteándotelo no como director sino como médico de staff del hospital. porque yo soy médico de staff del hospital. Yo estoy en el servicio de ginecología y obstetricia. Ahora soy director, pero mi trabajo es en el servicio de ginecología y obstetricia. Y nosotros realizamos nuestra tarea todos los días sin ningún tipo de inconveniente en lo que respecta al manejo de cada uno. Por lo tanto, yo en ese aspecto no... Por supuesto, siempre hay algo para mejorar. ¿Y por qué la gente se queja tanto entonces? Pero, mira, yo con respecto al tema de la queja, yo te diría lo siguiente, Danilo. Como hay gente que se queja, hay gente que también agradece y reconoce el buen funcionamiento del hospital. Sí. Y yo te diría que por ahí son más los que agradecen y los que ven lo bueno que se ha hecho hasta ahora que los que se quejan. ¿Hay posibilidad que haya 100% de queja o 100% de agradecimiento? No, no. No, siempre va a haber un porcentaje repartido. Pero también es la realidad. La gente hoy por hoy está encontrando otro hospital. De hecho, la demanda aumentó muchísimo acá. Y eso está hablando... Eso habla, en cierta forma, por sí solo. La gente viene porque encuentra la respuesta acá. Y eso, ¿quién la da? Todo el personal del hospital. El personal profesional, no profesional, técnico. Todo el mundo hace su tarea. Por supuesto, insisto. Siempre hay algo que puede no estar justo, pero obviamente, pero forma parte de lo diario. Ahora, pero más allá de eso, digo también lo que suele suceder, el fin de semana, por ejemplo, una persona estuvo como dos horas esperando para ser atendido y te tuvieron que llamar a vos para que te comunicaras con el hospital y le dieran rápida respuesta. Sí, tal cual, tal cual. Y yo te voy a explicar cómo fue la situación. Vos sabés que la guardia, a mi criterio médico, que ya tengo 35 años de profesión y tengo bastantes cosas hechas, la guardia médica en sí mismo, Danilo, es un segmento de un hospital público, y esto no es por el hospital público, de cualquier entidad pública o privada, no importa los niveles, la guardia no tiene soluciones. La guardia no tiene solución. Porque la guardia, hoy por hoy, la concurrencia es, y no en todas las personas, por supuesto, no voy a ser injusto de ninguna manera, son muy pocos las personas que de repente vienen en un estado anímico alterado, que es totalmente entendible, vienen con una dolencia propia de algún familiar y quieren que se atienda de forma inmediata. Lo que pasó el otro día, te lo voy a decir. Cuando me llamaron, me comuniqué directamente con el doctor, el doctor Condejo, el doctor del traumatólogo, le digo, ¿me entiendes que estás con dos problemas? Sí, ya está todo resuelto, ya resolvimos el tema con la anestesista, porque por ahí venía el tema. ¿Y qué había pasado, Danilo? El paciente que había que introducir aquí, los dos había que meter al quirófano. Pero uno de ellos había recientemente ingerido alimentos. Cuando una persona ingiere alimentos, hay que esperar, salvo que la situación sea en la extrema, extrema urgencia, si tiene un tiempo de espera, lo puede hacer, lo va a esperar, hasta que se realice un inicio del proceso de digestión, porque la anestesia con un estómago lleno es realmente altamente peligroso para el paciente. Entonces, nosotros estamos permanentemente minimizando riesgos y evaluando la situación para brindar al paciente lo mejor. Ahora, ¿cómo se interpreta esto del otro lado? Es con que uno no viene, el otro no atiende, no viene, y se está trabajando, y se está atendiendo. Y en ese momento había dos pacientes que tenían que entrar al quirófano. Y, de hecho, entraron al quirófano y se resolvieron todos los problemas. Pero en los tiempos que, en este caso, nosotros los profesionales tenemos que imponer. Porque los riesgos, uno los conoce y son para el paciente, y el médico, ¿cuál es una de las obligaciones? es minimizar los riesgos totales. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y, bueno, de repente, el que no lo entiende, el que no, bueno, después se lo explicará. Y ese fue todo el tema. Ahora, dentro de ese entendimiento que vos decís que la gente debe tener, ¿cómo se explica lo ocurrido durante el fin de semana con la divulgación del caso de este hecho que se hizo público sobre una persona que se fue a hacer atender por una situación personal, valga la redundancia, y que después esto se transformó en una cuestión mediática? ¿Cómo lo evalúo? Lamentable. Lamentable. Y lamentable por el hecho de que ocurre la situación y de repente se exterioriza el hecho con distintas en forma diferente. Hoy por hoy, lamentablemente, la tecnología para por ahí en nuestro medio puede tornarse un problema también porque una tecnología mal usada genera daño. Y de hecho, creo que acá ocurrió eso. Una tecnología mal usada genera daño. Ahora, hay un ser humano que maneja esa tecnología y en ese caso estamos hablando que si puede suceder que sea personal del hospital o personas ajenas al hospital, desconozco totalmente cómo fue el tema y creo que no lo vamos a saber nunca tampoco, sea quien sea, es una falta grave del cual creo que y me voy a referir puntualmente a lo que implica el personal del hospital. El personal del hospital debe tener una situación de compromiso, fidelidad y honestidad y de repente cuando pasan estas cosas esos requisitos que son más virtudes que deben tener por ahí no se tienen y ocurren estos hechos. Ahora, está perfecto, yo lo dije esta mañana, nosotros nos hemos enterado de un montón de cosas porque al hospital concurre mucha gente pero hay determinados datos que se divulgaron Mariano, digo que solamente los conoce alguien que estuvo muy cercano al caso porque digo yo puedo hablar con vos de un montón de cuestiones ginecológicas pero si te doy determinados datos puntuales y te los estoy preguntando sobre un paciente una paciente que vos atendiste y digo de ahí salió y por supuesto claro de eso estoy tratando de referirme Danilo, en orden general te quiero decir y vuelvo a repetirte yo tengo que pensar no los afuera sino los adentro y de repente si existe personal del hospital que incurre en esa situación ya fallando en situación casi de locura por falta de por falta de las virtudes que debe tener y no tiene es una falta muy grave es una falta muy grave que de hecho te digo corroborando quién es el que se encarga o los que se encargan de ese tipo de situaciones en ese caso tomarían medidas muy severas tomarían medidas muy severas ¿y qué vas a hacer? y en esa situación ahora hay que ver cómo continúa la historia porque hay que generar de cierta forma una suerte de investigación del cual corroborando esto no puede pasar desapercibido porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando no puede quedar no puede pasar desapercibido y en el caso de terminar los los digamos los comprometidos en el tema esto no puede quedar sin tomar medidas ¿sabías que se difundió un video? que yo la verdad que no sé cuán real es el video de lo que sucedió dentro del quirófano y demás pero digo de ser real aún más grave es la situación ¿sabías? estabas enterado de esto sí sí como anteriormente de esto me resultó absolutamente lamentable 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 y ahora de comprobarse que ese video sea real ¿no es un elemento de prueba eso? y por supuesto que sí todo eso se utiliza como elemento de prueba obviamente el hecho sí es lamentable porque el trabajo cotidiano del hospital no es para eso no es para esa situación acá estamos para resolver los problemas de la gente no para estar haciendo este tipo de situaciones yo me planteaba esta mañana cómo se recupera la confianza de la gente en la atención del hospital ante situaciones extremas y bueno esto bueno lamentablemente esto es así un hecho de provocar te pregunto lo siguiente una persona que se hace un análisis de HIV ¿qué confianza puede tener en el hospital en que no se divulgan los resultados? bueno más allá de que yo no voy a estigmatizar a nadie Mariano vivimos en una sociedad que tiene un pensamiento sumamente amplio pero si me pongo en el lugar de resguardo de las personas que tienen una situación íntima y que lo que no quieren es que después esté en boca de todos más allá de que hay una responsabilidad también del bocón que lo difundió mediáticamente acá el problema es este Danilo esa es una obligación que tiene la institución es obligatorio de hecho para lo que vos acabas de mencionar después del laboratorio existen toda una serie de requisitos para la obtención del mismo transmitir un resultado justamente con los recaudos necesarios justamente para que esas cosas no trasciendan porque esto no es un problema solamente del hospital de Varadero esto es un problema que efectivamente ocurre tal vez en nuestra sociedad y tal vez puede ocurrir en otras sociedades de otros lugares de otros países pero tenemos que ocuparnos de lo nuestro de hecho digamos las normativas nacionales están vigentes por ende ratificadas por las provinciales y existen normas para el cuidado de ese tipo de situación lo sucedido el fin de semana es un hecho extremadamente lamentable de gente que si son parte de nuestro hospital ¿no es cierto? han incurrido en una falta muy grave muy grave muy grave porque ahí juega deshonestidad hipocresía infidelidad la conducta que debe tener el personal ¿es cierto que el paciente abandonó el hospital? si por supuesto ¿después de lo ocurrido? si si ¿por vergüenza? no se no se porque yo no ahí hay un antecedente claro una persona agobiada más allá de todo lo que pasó digo que el hecho no miden las consecuencias y si lamentablemente porque hay gente que por ahí hace mucho daño sin medir consecuencias ¿después de que en nuestra profesión nosotros por ejemplo supone este en el caso de los médicos sabemos perfectamente bien lo que significa el secreto profesional eso no hace falta ni que se mencione pero hay o sea personal del hospital que son de otros rubros del cual por ahí desconocen o lo conocen pero puede más ser ellos actitudes personales con todos esos elementos humanos que te acabo de mencionar que de repente no miden consecuencias ¿vas a iniciar sumarios administrativos? y ahora estoy a la espera a ver cómo 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 continúa esto porque esto es todo un estado público por ende hay que hay que poner en marcha todos los mecanismos este legales para para resolver el problema y bueno en eso estoy en este momento ¿vos charlaste con las con las las personas este afectadas por esto? no 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 tuve contacto con ninguna de las personas no quiero o sea fuera de esto perdóname Danilo fuera de esto no he tenido tampoco yo ningún tipo de planteo es como un hecho que sucedió y sucedió pero de cualquier manera obviamente para 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 evaluarlo sin duda pero digo también sabés que esto puede desembocar en una responsabilidad del hospital en tanto y en cuanto que aquella persona que se haya sentido afectada en su honorabilidad pueda hasta incluso iniciar acciones legales y mirá esta es la de todos los días para nosotros por eso no hay lugar más abierto que el hospital en el cual la gente puede venir entrar hacer uso del mismo y todo el mundo puede venir y evaluar la situación en el mismo lugar más abierto que este de hecho nosotros en la normativa que nos debemos a la comunidad en un respeto del cual todo lo que te mencioné tiene que estar absolutamente a la orden dirigente vuelvo a repetirlo honestidad fidelidad conducta eso formó parte del personal de esta entidad la mayoría es lo que se sabe yo no te voy a dejar la voz en medio de una situación de la que tampoco quiero que digamos se siga siendo una bola pero también hay una realidad por un lado saber y buscar a los responsables de que divulgaron esa noticia desde el hospital hacia afuera pero por otro también hay una responsabilidad de quien se encargó mediáticamente de viralizar esta noticia con un audio de whatsapp porque digo yo me planteo lo siguiente yo también me enteré del hecho y me lo enteré el domingo a las 9 de la mañana pero sin embargo no hice de todo esto una historia para generar un punto más de rating porque yo no voy a poner en peligro la vida de una persona porque supongamos voy a ser lo más extremista y porque quiero que se entienda porque en este momento Doña Rosa como decía algún periodista en algún momento que nos está escuchando se está pensando y dice ¿y si la persona tomaba una determinación trágica después de que lo dañaron tanto? ¿quién se iba a ser responsable de eso? y mirá Danilo convengamos lo siguiente que estamos viviendo una etapa de la vida en la cual este tipo de situaciones uno lo ve cotidianamente en todos los medios sean radiales televisivos de lo que sea este tipo de situaciones con las redes sociales pero no debe pasar y no debe pasar pero pasa Danilo pasa porque ¿sabes qué? digamos la tecnología en buenas manos es muy buena muy positiva pero en malas manos puede provocar severísimos daños que de hecho lo genera de hecho sucede y aún más grave es que ¿cómo se hace para poder parar eso? aún más grave es que aquellos que conozcan cómo deben actuar dentro de un centro de salud sean los encargados de difundir un caso y bueno pero bueno te olvides Danilo también que existe otra situación en la cual hoy por hoy todo el mundo con su celular prácticamente como una empresa que llevas en la mano no importa si vos entras al quirófano vos sabés que el celular no lo podés llevar sin embargo los chicos también tienen que ir a la escuela sin celular y sin embargo lo llevan y viste vos todo ya no pero no yo ahí difiero totalmente con vos porque acá se trata de una cuestión de la integridad de las personas y de la privacidad fundamentalmente Danilo escuchame para para yo no estoy digamos contradiciendo lo que vos decís yo estoy totalmente a favor de lo que vos decís en este aspecto soy justamente un enemigo no declarado por supuesto porque es una situación personal con respecto al tema de lo que implica el uso de esa tecnología a mí me preguntaba bueno tenés Facebook no ni tengo ni voy a tener que tengo que estar que tengo que poner en el Facebook de mi vida mi vida es mi vida que tengo que estar publicando yo nada y sin embargo el 99,9% de las personas tienen Facebook y ya la tecnología avanzó a ese punto del cual insisto en esto no es mala la tecnología pero la tecnología en buenas manos es muy beneficiosa porque en buenas manos provoca mucho daño yo te entiendo todo lo que vos quieras pero yo en lo personal puedo poner de mi vida en Facebook publicar fotos videos lo que sea lo que se me ocurra ahora cuando uno asume una responsabilidad como la es nada más ni nada menos que tener a cargo la responsabilidad de cuidar al otro desde una fíjate lo que pasó la semana pasada y no quiero cargar de más dolor a la familia tuvimos una persona que se quitó la vida con una denuncia previa donde aparentemente la policía estaba investigando pero hasta se divulgó una imagen del cuerpo de la persona en el lugar vos fijate en la gravedad de una situación de estas características es muy dolorosa todas esas situaciones son muy dolorosas porque de repente te encontrás con imágenes que son tremendamente impactantes ahora yo te pregunto ¿no hay un libro de registros en el hospital? sí por supuesto bueno o sea evidentemente la persona damnificada cuando ingresa se registra sí por supuesto o sea el horario que ingresó lo tenés está todo hay una oficina de admisión de la guardia ahora yo te pregunto esto digo es tan difícil saber cuántas personas había en ese turno y quiénes eran no por supuesto que no pero el tema está hay que probar el tema por eso es difícil todo esto bueno pero cuando genera la duda empecemos a comprobarlo ¿de qué manera? con las consultas necesarias digo vos no tenés un poder de policía pero sí tenés un poder que sos el director del hospital obviamente entonces con lo poco a quien requerir la respuesta que te digan mire fulano de tal usted estaba en tal lugar ¿qué pasó esa noche? digo tenés la manera de ir reconstruyéndolo pero por supuesto que sí lo que pasa es que en este tipo de situaciones Danilo necesariamente pero esto yo no te lo digo para que vos quedes bien conmigo esto yo te lo estoy diciendo porque la comunidad que te está escuchando en este momento debe querer tener la respuesta del director del hospital de decir sí me voy a cargar de esto pero escúchame dejame que te termine la idea lamentablemente con la situación hoy por hoy con la tecnología actual es como que terminás corriendo atrás del problema ¿me entendés? porque terminás corriendo atrás del problema vuelvo a repetirte esto el personal del hospital sabe y si no lo sabe tiene que aprenderlo inmediatamente que tiene un compromiso en el medio donde trabaja el compromiso ¿qué significa? honestidad fidelidad y un secreto porque está trabajando en un hospital ¿todos lo entienden? la mayoría sí una minoría no con que uno te haga este desmal tecnológico te generó un problema que nos obliga definitivamente a terminar corriendo atrás del problema porque ¿cómo cómo 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 haces cómo haces para dejarlo? esto es como de repente estás vos charlando con una persona personalmente y no te estás dando cuenta y te están grabando la conversación o no sucede esto o te están filmando no estoy hablando de nada nuevo y esto sucede en todos los lugares en todos los estamentos en todas las situaciones ¿me entendés? por lo tanto lamentablemente es así entonces en este momento estamos corriendo atrás del problema y uno tiene que terminar apelando al factor humano porque yo no puedo dejar de creer en el factor humano en la confianza humana somos personas y nos tenemos que comunicar verbalmente de cara a cara y entender en el lugar donde se está trabajando y esas faltas son no graves gravísimas son gravísimas ¿me entendés? y por eso tengo una situación de preocupación muy grande justamente por por este tema por el hecho de sí mismo como como por dónde arrancás para para empezar a plantear este tema de hecho el mismo el mismo hecho termina siendo un ejemplo que tiene que ser mirado por todos ¿es lógico esto? ¿es lógico que se haga esto? yo no puedo ponerle un policía a cada a cada personal del hospital no se puede acá jura ¿sabes qué del hilo? lo que nosotros tenemos en nuestro país en nuestra sociedad una situación extremadamente grave que es la situación cultural a la que hemos llegado en este país la situación social de este país eso es lo extremadamente grave que tenemos que empezar a mirar ahora te pregunto perdóname no hacemos nada más que correr atrás del dólar y de la ley pero la situación social de la Argentina en lo que respecta a la parte cultural a lo cultural a la educación hemos llegado a un punto que estamos casi sin retorno o sin retorno directamente ahora yo te pregunto lo siguiente ¿vos no crees que esto pudo haber sido utilizado también no sé si en tu contra pero si en contra del hospital? por supuesto que en contra del hospital de mi persona te digo la verdad en realidad que me lo planteé porque el director soy yo hoy mañana será otro y ayer hubo otro por lo tanto es al hospital y el dolor más grande Mariano me permitís un minuto me está escribiendo en estos momentos me está escribiendo yo no voy a dar por supuesto su nombre porque lo que más me preocupa de todo esto es que no se haya preservado a las víctimas que son víctimas de todo esto en este momento la esposa del señor internado y me acaba de decir lo siguiente lo quiero compartir con vos y con toda la comunidad Danilo estamos destrozados hago responsable a quien dio el puntapié inicial y se prestó para esto utilizándonos para hablar mal del hospital municipal sabemos que el director es excelente persona y agradecemos tus palabras en la radio no vamos a hacer declaraciones el video que anda en las redes es falso como muchas de las cosas que se dijeron pero nos vamos a preservar y en su momento tomaremos las represarias que esa gentusa se merece nos usaron fue así nos usaron para el lunes estar hablando del hospital pero que sepan que no se la van a llevar de arriba esto que te digo lo podés decir públicamente no tenemos problemas disculpame que no puedo llegar estamos muy mal muy angustiados nos tuvieron no tuvieron miramiento de nada el papá de mi pareja está con una CV la mamá de su nena enferma terminal nos hicieron pedazos no hay derecho esto me lo acaba de enviar recién la esposa del señor por el cual te hemos convocado a la mañana tiene razón en todas sus palabras tiene razón en todas sus palabras la cual me solidarizo totalmente me solidarizo totalmente porque realmente es una situación lamentable lamentable y lamentablemente esto termina empañando la imagen del hospital de la cual venimos trabajando denodadamente para para tratar de cambiar las cosas de generar un centro que pueda ser realmente absolutamente útil a la comunidad de hecho lo es pero hay que trabajar más todavía Mariano te puedo decir algo y esto te lo puedo decir desde lo personal de alguna manera el conocimiento que tenemos entre los dos digo vos crees que una persona que está afectada en su honorabilidad de esta manera que no puede ni salir a la calle digo más que las disculpas del director del hospital ¿sabes que espera? que el director del hospital haga algo con esto pero no para joder a nadie porque soy el primero en que defiende el trabajo de todos pero esto de una vez por todas hay que encontrarle una sanción que sea disciplinaria para que no se vuelva a repetir porque hoy con todo lo que te escuchamos acabar de decir a vos vos como director del hospital y esto te lo digo desde el más profundo de los afectos que nos tenemos Mariano yo no sé si estás en condiciones de decirnos que si el fin de semana vuelve a ocurrir algo de estas características podés preservar de que el lunes no sea otra vez divulgado mediáticamente Daniel yo en este en este aspecto ruego a Dios que haya cordura en cada una de las personas que está involucrada en nuestra tarea y que obviamente estas cosas definitivamente no pueden ocurrir yo ya tengo en marcha todo lo necesario para tratar de lograr solución a este problema y vos me dirás y yo como puedo hacer para que esto no vuelva a ocurrir mirá si pudiera tener las herramientas para que esto no vuelva a ocurrir no dure que las pondría en marcha de forma inmediata ahora existen esas herramientas para evitar que esto vuelva a ocurrir vuelvo a esto lo que implica hoy por hoy la tecnología pero la tecnología creo que pasa en segundo plano yo creo que la primera herramienta que vos tenés es investigar investigar y que alguien se haga responsable de decir fui yo o fue fulano de tal el que lo difundió ojalá pudiera lograrlo a la brevedad ojalá pudiera lograrlo a la brevedad poner todo lo que esté a mi alcance para resolver este problema quedarte tranquilo que se quede la comunidad tranquila en ese aspecto porque a mí esto me provocó realmente una situación que moralmente te desarma te desarma porque la vida hay que ser piadoso hay que ser piadoso y una gente que esté pasando esta situación porque esto es una violación esto es una violación definitivamente por lo tanto es doloroso es lamentable no hay palabra para justificar esto yo insisto me solidarizo totalmente con 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 es así es así es así y de mi parte todo lo que sea necesario para poder resolver este problema justamente por eso porque esto no puede volver a ocurrir esto no puede volver a ocurrir te mando un abrazo te agradezco que nos hayas atendido gracias Danilo igualmente a ustedes el doctor Mariano Davio el director del hospital hablando con nosotros eh ensuciar gratuitamente a alguien es muy fácil y yo no me voy a dar de una carmelita descalza ni mucho menos porque hemos contado cosas si nos hemos enterado pero hay que saber qué es lo que se cuenta qué es lo que se dice qué es lo que se pone en juego a la hora de querer dar una noticia que genere alto impacto para que te genere redito porque ves que estás en la debacle y ya nada eh lo podés de alguna manera manejar ya tenemos tantos antecedentes de este sujeto causándole daño a esta sociedad ¿no? tantos tantos que yo me preguntaría bien si la casa tiene algún espejo de madera ¿no? para no mirarse un poquito hacia adentro y lamento profundamente lo que esta familia está atravesando y lo digo de todo corazón pero más lamento aún que no se pueda encontrar una solución a esto y créanme lo que les voy a decir porque ratifico lo que le dije recién al doctor Davio lo único que espero es tenerme que haber equivocado con lo que dije porque no tengamos más estos hechos y que en los próximos días nos enteremos mirá el director del hospital sancionó a tal o a tal o fue tal cosa o se encontró tal otra para encontrar a los responsables de lo que difundieron todo esto ¿no? y que se hicieron responsables de todo esto porque ahí realmente creeremos o vamos a creer entre todos que los funcionarios públicos están al servicio de la gente que es la gente la que les paga los sueldos y que es la gente que ha confiado y que cree que son los que deben darnos una respuesta porque digo más allá de todo esto también con respecto a quien generó todo ese daño hay algo de lo que no nos salvamos nunca que es la conciencia que es la que cuando te vas a dormir y apoyás la cabeza en la almohada todo el tiempo te da vuelta y con un prontuario tan amplio hay que ver realmente si en las noches puede conciliar el sueño ya venimos y la mejor música latina amiga mía ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar como velo con más variedad a gozar la vida que se acaba el mundo apagar la tele no quiero saber que pasa yo solo quiero amarte las 24 horas la escuchas en tu radio 105.7 ahora el momento de mensajes comerciales volvemos en instantes seguí en tu radio las 24 horas solo lo que te gusta haciendo deporte vivís mejor por eso la municipalidad de Varadero te invita a que formes parte de las escuelas municipales deportivas atletismo volei navegación a vela canotaje remo taekwondo handball no 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 no